¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo muy feliz de estar en otra oportunidad más con ustedes. Quería agradecerles a todas las chicas nuevas que se han suscrito, darle la bienvenida y aprovechar para recomendarles a una amiga. Su canal se llama Candy Makeup, por acá les voy a dejar el enlace a su canal para que vayan y la visiten. Y si quieren ver cómo realice este look para Halloween, las invito a que sigan con el video. Lo primero que voy a hacer es aplicar un iluminador en crema en todo el párpado. Ahora voy a aplicar una sombra blanca nacarada en el lagrimal y lo voy a esparcir hacia arriba y hacia abajo. Voy a aplicar un verde manzana en todo el párpado móvil y también en la parte de abajo. Ahora con un verde más oscuro lo aplico en la cuenca, en la parte de abajo y lo difumino. Ahora aplico un tono amarillo en el primer tercio del ojo, lo difumino junto con el verde y hago lo mismo en la parte de abajo. Utilizo de nuevo el blanco que utilicé al principio, lo aplico debajo de la ceja, lo voy a difuminar y también en la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aplico la base Aplico polvo compacto ¡Suscríbete al canal! Luego aplico un brillo y encima voy a dar unos toques con glitter Por último voy a hacer un diseño con piedritas y voy a utilizar pegamento para pestañas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!